Baby Shark Brooklyn Bebé King ¡Veo, veo ladrones de dulces! ¡Yo quería dulce! ¡Yo también! ¡Han robado mi tienda de dulces! ¡Oh no! ¡Tiburón bebé! ¡Vamos a ayudarla! ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¡Yi! ¡Hola! ¿Qué pasa? Los ladrones han robado los dulces. ¡Miren! ¡Las máquinas están vacías! ¡Oh no! ¡Esto no puede ser! ¡Vamos a atrapar a los ladrones! ¡Tiburón bebé! ¿Qué tal si primero buscamos los dulces para calmar a los niños? ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Ni-ni-ni-ni! ¡Veo, veo! ¡Qué ves! ¡Una cosita! ¡Qué cosa es! ¡Veo, veo! ¡Algo redondo con un palito! Mmm... déjame pensar. ¿Es un extraterrestre? ¿O un globo? ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡Es una cosa muy dulce y colorida! ¿Sabes qué es? ¡Ajá! ¡Es una paleta! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Yay! ¡Encontramos al primer dulce! ¡Tomen niños! ¡Qué rico! ¡Muy bien! ¡Ahora busquemos el segundo dulce! ¡Ok! ¡Veo, veo! ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? ¡Veo, veo! ¡Algo redondo! ¿Sabes qué es? ¿Algo redondo de nuevo? Mmm... ¿Es un ojo? ¡Mmm! ¿No? Mmm... ¡Ya sé! ¡Es una pelota! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡Ping Fong! ¿Cómo va a ser una pelota si es un dulce? ¡Te daré más pistas! ¡Es algo pegajoso y lo puedes masticar! ¡Ajá! ¡Ya sé! ¡Son bolas de chicle! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso 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 sí! ¡Encontramos el segundo dulce! ¡Yay! ¡Toma! ¡Aquí está tu chicle! ¡Gracias! ¡Esta es la última máquina! ¿Qué habrá habido en esta máquina? ¡Mmm! ¡Yo sé! Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita, ¿qué cosa es? ¡Veo, veo algo muy suave! ¿Algo suave? ¡Mmm! ¿Será que es un algodón? ¡No, no! ¡Creo que es una almohada! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡Ay, Pinkfong! ¡Te dije que era un dulce! ¡Tienes que pensar en algo dulce y suave! ¡Ay, cierto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Es un malvavisco! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Yeaay! ¡Encontramos todos los dulces! Ahora busquemos a los ladrones ¿Ni-ni? ¿Ah? ¿A dónde vas, Nínimo? ¡Oh! ¡Son ladrones! ¡Están bajo arresto! ¡Oh, no! ¡Muy bien, Nínimo! Gracias a ti, atrapamos a los ladrones de dulces ¡Ni-ni! ¡Ni-ni-ni-ni! ¡Yay! ¡Ah! ¡Ladrones! ¡Ping Pong Policía está aquí! ¿Cuál es el problema? Unos ladrones estuvieron aquí y se llevaron todo mi dinero Se llevaron mi oro y perlas Mis libros ya no están Mi comida también Y mis juguetes Se llevaron todos mis juguetes ¡Oh, no! Estoy seguro que fue la familia tiburón ladrona ¿Familia tiburón ladrona? Sí La familia tiburón ladrona se escapó anoche de la cárcel Ellos son los peores villanos del océano Debemos atraparlos y ponerlos en la cárcel Así es la familia tiburón ladrona Se parecen un poco a nuestra familia ¿No creen? Claro que no Los colores son parecidos Pero ellos se ven muy malvados Así es Y ellos tienen rayas de esta forma Debemos acordarnos de esto para encontrarlos Amigos ¿Qué tal si atrapamos a la familia tiburón ladrona juntos? ¡Ladrones malvados! No sé dónde se están escondiendo Pero los encontraré Amigos ¡Encontremos a tiburón mamá ladrona! Recuerden Ella tiene unas rayas rosas y negras Tú has visto un tiburón ladrona Con rayas Tú has visto un tiburón Ladrona con rayas ¡Tiburón ladrona! ¡Atrápenla! ¡Oh, Ping Fong! Soy yo, tiburón mamá Estoy buscando a tiburón mamá ladrona Busquemos juntos de nuevo Era la verdadera tiburón mamá Lo siento Intentemos de nuevo ¿Dónde está tiburón mamá ladrona? ¿Oh? ¡Aquí está! ¡Alto ahí, tiburón mamá ladrona! ¡Oh, no! ¡Me han atrapado! Por favor, déjame ir No volveré a robar Devolveré todo el dinero que robé No me gusta estar en la cárcel Escuché que tiburón papá ladron viene aquí a menudo Vamos a revisar bien juntos Amigos, recuerden Él tiene rayas azules y negras Tú has visto un tiburón ladrón con rayas Tú has visto un tiburón ladrón con rayas Voy a revisar con los binoculares ¿Está por aquí? Hmm, solo veo peces rayados por aquí ¿Qué tal? ¡Por allá! Ballena, pulpo y un delfín No veo a tiburón papá ladrón por aquí Creo que tiburón papá ladrón no está aquí Vamos a buscar por otro lado ¿Ah? ¿Viste a tiburón papá ladrón? ¡Oh, qué mentira! ¡Yo no lo veo! ¿Qué? ¿De verdad ves a tiburón papá ladrón? ¿Dónde? ¿Te encontré, tiburón papá ladrón? ¡Buen trabajo, amigos! ¡Abre la puerta ahora mismo! ¡Estoy harto de estar en la cárcel! ¡Huelo algo sospechoso! Debe haber un tiburón ladrón escondido por aquí ¿No lo creen, amigos? ¡Busquemos a tiburón abuela ladrona! ¡Ella tiene unas rayas naranjas y negras! ¿Ok? ¡Tú has visto un tiburón ladrona con rayas! ¡Tú has visto un tiburón ladrona con rayas! ¡Te encontré! ¡Rayas naranjas y negras! ¡Busquemos a tiburón! ¡Busquemos a tiburón! ¿Crees que me parezco a un ladrón? ¡Ah, no! ¡Perdón, señor tibre! ¡Una vez más! ¡Hay una cola moviéndose por allá! ¡Rayas naranjas y negras! ¡Seguro que es tiburón abuela ladrona! ¡Te encontré, tiburón abuela ladrona! ¡Ay, me atrapaste! ¡Esta vez me atrapaste! ¡Pero nunca me habrías atrapado si me hubiera escondido mejor! ¡Oh! Creo que tiburón bebé ladrón está escondido por aquí. ¡Encontremos a tiburón bebé ladrón! ¡Debemos buscar rayas amarillas y negras! Tú has visto un tiburón ladrón con rayas. Tú has visto un tiburón ladrón con rayas. ¿Ah? ¿Helado? ¡No! ¡No quiero comer helado! ¡Ajá! ¿Quieres atraer a tiburón bebé ladrón con un helado? ¡Ok! ¡Buena idea, amigos! ¡Mmm! ¡Rico helado! ¡Voy a comerlo todo! ¡Ah! ¿Helado? ¡El helado es mío! ¡Fuera de mi camino! ¡Te atrapé! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Atrapamos a tiburón bebé ladrón gracias a ustedes! ¡Ping Pong! ¡Ping Pong! ¿Ah? ¡Ping Pong! ¡Hay cosas raras flotando por el océano! ¡Ven a verlo! ¡Ok! ¡Iré ahora mismo! ¿Ah? ¿Qué es todo esto? Creo que tiburón abuelo ladrón se está escondiendo por aquí. ¡Ping Pong! ¡Amigos! ¡Por favor, revisen bien! ¡Ok! ¡Lo haremos! ¡Tú has visto un tiburón ladrón con rayas! ¡Tú has visto un tiburón ladrón con rayas! ¡Esperen! ¡Alguien tiró basura en la playa y terminó llegando hasta aquí! ¡No deben tirar basura en cualquier lugar! ¡Vamos a recogerla! ¡Mmm! 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 ¡No lo creo! ¡Tiburón abuelo ladrón está aquí! ¡Vamos con cuidado! Atrapémoslo a la cuenta de tres. ¡Uno, dos, tres! ¡Te tengo! ¡Atrapamos a tiburón abuelo ladrón! ¡Oh! ¡Les dije que me dejaran en paz! ¡Esto es porque robé algunas cosas! ¡Ni siquiera había mucho que robar! ¿Por qué hacen esto? ¡Abra la puerta! ¡Déjenos ir! ¡Intentaron robar nuestras preciadas pertenencias! ¡Se merecen este castigo! ¡Sí! ¡Malvada familia tiburón ladrona! ¡Los voy a encerrar en una cárcel más segura para que no se escapen de nuevo! ¡Gracias, Pinkfong Policía! ¡Sí! ¡Gracias, Pinkfong! ¡Gracias a ti recuperamos nuestras cosas! ¡No hay de qué! ¡Solo estaba haciendo mi trabajo! ¿Qué? ¿Pinkfong Ladrón? ¡Atrapen a Pinkfong Ladrón! ¡Atrapemos al ladrón! ¡Mi preciosa colección de dientes ha desaparecido! ¡Desaparecido! ¿Desaparecido? ¿Se habrán escapado nadando? ¡Papi! ¡Ya sé qué hacer! ¡Atraparé al ladrón y recuperaré tus dientes! ¡Losotas espinas! ¡Mi trofeo más precioso se ha perdido! ¿Qué fue eso? ¡Podría ser un ladrón! ¡Hay un ladrón aquí! ¡Hay un ladrón! ¡Hay un ladrón! ¡Oh, señora Pez Globo! ¿También le robaron algo? ¡Ajá! ¡A ti también! ¿Alguien entró a nuestra casa y robó la colección de dientes de mi papá? ¡Santas espinas! ¡Mis amigos y yo atraparemos al ladrón! ¡Pase lo que pase! ¡Me robaron la tenaza más valiosa de mi colección! ¡Era la número 12! ¡Ya veo! ¡Escuché que una criatura con un cuerpo largo y muchas patas salió de la casa del cangrejo araña! ¿Un cuerpo largo y muchas patas? ¡Esa roca no está! ¡Hola, Rey William! ¡Chicos, la roca de la señora serpiente marina desapareció! ¡Debemos buscarla! Creo que vi pasar a alguien hace un minuto. ¡Dime quién fue! ¡Espera! ¿Ese alguien que viste tenía muchas patas? ¡No estoy seguro! ¡Si el sospechoso tuviera muchas patas! ¡Ocho tentáculos! ¡Tú debes ser el ladrón! ¡No soy yo! Dijiste que tenía un cuerpo largo. La serpiente marina se ajusta a esa descripción, ¿no? Podría ser... ¡No me miren! ¡A mí también me robaron! ¿Por qué suceden estas cosas? ¡Todos conmigo se lo robaron! ¡Escuchen todos! ¡No sospechen de nadie sin pruebas! ¿No dijeron que el sospechoso tenía muchas patas? ¡No soy yo! El sospechoso tiene un cuerpo largo, ¿verdad? ¡Pero ahora que lo pienso, la criatura que vi no tenía un cuerpo largo! Bueno, quizá hay más de un ladrón. ¿O tal vez es solo un ladrón que puede transformarse o... ¿Qué estoy diciendo? ¿Un ladrón que se transforma? ¿Se transforma? ¡Oh! ¡Ya lo sé! Creo que sé quién es el ladrón. ¿Lo sabes? ¡Síganme! ¡Allí! ¡Creo que ese es el ladrón! ¿Puedo ser un cangrejo araña? ¡Oh! ¡Puedo ser una venenosa serpiente de mar rayada! ¡Incluso puedo convertirme en un pez plano que nada te he costado! ¡Oh! ¡Tú eres el ladrón, ¿no? ¡No! ¡Vaya! ¡El ladrón desapareció! ¡Brooklyn! ¡Por ahí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Atrapamos al ladrón! ¡Aquí! ¡Oh! 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 ¡Lo siento! ¡Lo juro! ¡Sólo quería tomar prestadas esas cosas tan lindas! ¡Oh! ¡Mi preciosa colección de dientes! ¡Y recuperé mi trofeo! ¡Creo que eres genial! ¡Puedes transformarte en todo tipo de animales! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Eso fue algo muy guau! ¡Total! ¿Y cómo te transformas realmente? Supongo que es mi talento natural. Un pulpo mimo puede transformarse en al menos 10 criaturas diferentes. ¿Es cierto? ¿Quieren ver? ¡Pez plano! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Cangrejo araña! ¡Vaya! ¡Badabum! ¡Serpiente marina! ¡Ah! ¡Eso es genial! ¡Tienes un talento increíble! ¡Así es! ¡Es increíble! ¿Por qué no usas tu talento para algo bueno? ¿Algo bueno? ¡Ven aquí! ¿Por qué no intentas? ¡O tal vez pruebas! ¡Ajá! ¡Ok! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! Duerme pequeño bajo el mar! ¿Cómo le estará yendo al pulpo mimo? ¡Eso me pregunto! ¡Oh! ¡Escuché que el antiguo ladrón ha cambiado! ¡Ahora ese querido pulpo está ayudando a los vecinos! ¡Eso es maravilloso! ¡Oh! ¡Ya, ya! ¡Mami está aquí! ¡Oh! ¡Sí! ¡Lo siento! ¡Llegué tarde! ¡Tenía mucho trabajo! ¡Está bien! ¡No se dio cuenta! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Tiburón bebé Brooklyn! ¿Quién es, quién es, quién es el ladrón? ¿Quién es, quién es el ladrón? ¿Quién es, quién es, quién es el ladrón? ¿Quién es, quién es el ladrón? Vamos a pensarlo juntos. ¿Quién es, quién es, quién es el ladrón? Tal vez, tal vez el cangrejo es el ladrón ¿Yo? ¡Sí! No soy yo ¿Quién podrá ser? ¿Quién es, quién es, quién es el ladrón? Tal vez, tal vez la serpiente es el ladrón ¿Yo? ¡Sí! No soy yo ¿Quién podrá ser? ¿Quién es, quién es, quién es el ladrón? Tal vez, tal vez el pesclar no es el ladrón ¿Yo? ¡Sí! No soy yo ¿Quién podrá ser? ¿Quién es, quién es, quién es el ladrón? ¿Quién es, quién es el ladrón? ¿Quién es, quién es, quién es el ladrón? ¿Quién es, quién es el ladrón? ¡Oh! ¡Tiburón Bebé Brooklyn! ¡Hola a todos! Soy el profesor Brooklyn. ¿No fue fantástico el cuento de tiburones? Ahora algunos datos divertidos. Estoy muy emocionado de compartirlos. ¿Podrán adivinar qué animales marinos les presentaré hoy? El protagonista de hoy es el pulpo mimo. Un pulpo mimo tiene la capacidad de cambiar su color de piel y movimiento para engañar a otros. No tiene veneno ni tinta para defenderse. En cambio, se transforman para protegerse. Cuando un depredador está cerca, un pulpo mimo puede fingir ser una serpiente marina venenosa. Y cuando un pulpo mimo ve una presa, puede transformarse en una roca o un coral. Es una excelente manera de esconderse y atrapar presas. Un pulpo mimo puede imitar a más de diez especies. No es de extrañar que se les llame el transformador del mar. ¡Mira un depredador a transformarse! ¡Mira una presa a transformarse! ¡El mejor transformador del mar! ¡Oh! ¡Puf! ¡Puf! ¡Pulpo mimo! ¡Sí! ¡Agreguemos a este amigo marino a la colección! ¡Hasta la próxima aventura, amigos! ¡Nos vemos! ¡Se acerca el Festival de la Villa! ¡En esta temporada del año, las sardinas vienen a bailar a nuestro festival! ¡Guau! ¡Sí! ¡Incluso hay un show de talentos en el que todos podemos participar! ¡Tenemos que participar! ¡Nuestra familia les ganará a todos! ¡Wii! ¡Este festival será muy divertido! ¡Por fin llegó el día del festival! ¡Woo-hoo! ¡Veo, veo ladrones de colores! ¡Todos los colores son nuestros! ¡Oh, no! ¡Por favor, que alguien nos ayude! ¡Oh, no! ¡Tiburón bebé! ¡Mínimo! ¡Vamos a ayudar a nuestros amigos! ¡Ok, Pinkfong! ¡Ni-ni-ni! ¡Oh, no! ¡Amigos! ¿A dónde se fueron sus colores? ¡Los ladrones nos han robado! ¿Nos podrían ayudar a encontrar nuestros colores? ¡Claro! ¡Ni-ni-ni! ¿A dónde se habrán ido los ladrones? Hmm... Pinkfong, veo algo en el piso, pero no lo veo muy bien. ¡Ah! ¡Yo sé algo que nos ayudará a ver mejor! Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo Algo redondo Hecho de vidrio ¿Será que es un espejo? ¿Ni-ni? ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! Es una cosa Que nos ayuda a ver las cosas más grandes ¿Es una lupa? ¡Ni-ni! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! Son pisadas coloridas Deben ser de los ladrones ¡Sigámoslas! ¡Ok! ¡Mira! ¡Es una cueva! ¡Entremos! Está muy oscuro No veo muy bien Necesitamos algo que nos ayude a ver mejor Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo Algo luminoso Mmm... ¿Una estrella? ¡Ni! Entonces... ¿Fuegos artificiales? ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! Es una cosa que nos ayuda a ver en la oscuridad ¡Ya sé! ¡Es una linterna! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Oh, guau! ¡Mira! ¡Es un barco! ¡Los ladrones deben estar ahí! ¡Vamos! ¡Ni, ni, ni, ni! ¡Oh! ¡La puerta está cerrada! Hmm... ¿Qué hacemos? ¡Yo sé lo que necesitamos! ¡Veo, veo, ¿qué ves? ¡Una cosita! ¿Qué cosa es? ¡Veo, veo, algo largo de metal! ¡Es una cuchara, ¿verdad? ¡Estoy seguro que sí! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡Es algo que usamos para abrir la puerta! ¡Ay! ¡Cómo me pude confundir esto! ¡Es una llave, ¿verdad? ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Alto ahí! ¡Están bajo arresto! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Amigos! ¡Encontramos a los ladrones! ¡Aquí les devolvemos sus colores! ¡Poi, poi, ping, pam! ¡No! ¡Somos corredidos de nuevo! ¡Muchas gracias! ¡No hay bequé! ¡Ni, ni, ni, ni! ¡Llámenos cuando necesiten nuestra ayuda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola! ¿Les gustó el video? ¡No se olviden de hacer clic en suscribirse! ¡Suscríbete! ¡Busca Tiburón Bebé Brooklyn en YouTube!